La Bicicleta Los primeros recuerdos que tengo de la bicicleta será la altura de unos ocho años o así, cuando mi padre me llevó a la primera carrera de mi primo y la verdad que me atrajo por su sacrificio, su lucha, el competir con el resto de compañeros, con uno mismo, e incluso el sacrificio y la adrenalina que supone eso. Siempre he pensado que la bici tenía algo especial, nunca he sabido del qué y todavía sigo intentando averiguarlo. La bicicleta me hizo ver otra panorámica del deporte y la verdad que el sacrificio y la entrega que supone y la lucha constante y te da unos valores que la verdad suponen bastante para tu vida diaria. Pues los valores que creo que tiene el ciclismo son el sacrificio, la entrega y la superación que muestra cada día por ser tan duro y suponer tanto esfuerzo. Con la vida que llevo, que es del estudio al ciclismo y del ciclismo al estudio, me hace sentirme libre y me hace ver que me puedo superar día a día y que cada día puedo llegar un poquito más lejos y conseguir una meta nueva. Estudio por la tarde y entreno por las mañanas y así puedo llevar las dos cosas al nivel que quiero, porque la verdad que me gusta llevar mi nivel alto de estudios para en un futuro poder estudiar una carrera. Yo creo que mi anécdota más bonita hasta ahora son mis olimpiadas, que este verano fui a Nanjing, 14 horas de vuelo, un tiempo super malo, húmedo, enfermedad de estómago por culpa de comidas extrañas, pero la ilusión y las ganas de una competición nueva con personas distintas de todo el mundo, conociendo a gente, haciendo amistades, ampliando idiomas. O sea, fue increíble y la verdad que yo creo que es una experiencia que me va a dejar marcada para siempre. Considero que mis virtudes como ciclista es el trabajo diario, el esfuerzo y la superación día a día y creo que me ha valido para mi vida diaria, ya que me ha dado una disciplina, tanto en los estudios como en la forma de comportarme en mi casa, me ha hecho más madura, además me ha hecho un poco inconformista, siempre tengo un objetivo, supero uno y me entran ganas de irme a por otro, que sí, que hay veces que no llego o que me quedo a mitad o que... Pero bueno, nunca lo dejo a media y siempre intento retomarlo cada vez que puedo y superarlo. Pues creo que el ciclismo siempre ha sido una pasión y animaría a las mujeres, ya que aunque sea un deporte duro y sacrificado, cada vez somos más y debemos demostrar que nosotras podemos luchar por el ciclismo al igual que lo hacen los hombres, porque tenemos la misma fortaleza que ellos y debemos demostrarlo. Mi principal apoyo fue mi familia, fueron los que me impulsaron, me dieron la fuerza y las ganas para seguir y sobre todo mi tío, que tenía un equipo aquí en Alcalá de Guadaira, el Todovisio Arcegigrafía, y me apoyó bastante y me sacó adelante a través de, pocos años después, una escuela municipal que se fundó a través de mí y mi padre, que éramos los dos sacapuntas y éramos los que emprendimos esta aventura. Pues por naturaleza sabemos que quizás nosotras no tengamos la misma fortaleza que los hombres, pero la verdad es que podemos formar un grupo grande igual que ellos y estar formada parrilla por 20 chicas al igual que hay 20 chicos, yo creo que nos lleva a la igualdad y a demostrar que tenemos los mismos derechos y los mismos valores que ellos. Es importante federarse debido a que nos muestra un seguro, ya que sufrimos riesgos en carreras, en entrenamientos, que nos pueden llevar a lesiones y debemos tener una base. Y por otro lado, es importante ya que formamos una comunidad y seremos capaces de llegar a nuevos proyectos cuantos más seamos y más luchemos por ellos.